Te quise como nadie, nunca a ti te quiso Te levanté cuando estabas en el piso Te di mi vida entera y hace un poco más Me lo dijeron pero yo no fui capaz De dejarte Y ya no pienso esperarte un poco más Te di mi vida pero me pagaste mal Sigue tu rumbo y no me vuelvas a llamar Que de mi parte no te volveré a buscar Y ya no pienso esperarte un poco más Te di mi vida pero me pagaste mal Sigue tu rumbo y no me vuelvas a llamar Que de mi parte no te volveré a buscar Te levanté del piso y ahora me dejas caer Quieres hacerte mi esposa y te quedo grande el papel No te deseo mal por mi que te vaya bien Solo que no te hagan lo que me hiciste con él Si te voy por esto gastes en tus mentiras Lo malo es que yo siempre me las creía Caí como un imbécil en tus fantasías Con tu y que tu historial ya lo conocía Ya te vas, ya, no te quiero ver jamás Ya, yo por ti no sufro más Ya, para ti no hay vuelta atrás Más, na, ya te vas, ya, no te quiero ver jamás Ya, yo por ti no sufro más Ya, para ti no hay vuelta atrás Más, na, y ya no pienso esperarte un poco más Te di mi vida pero me pagaste mal Sigue tu rumbo y no me vuelvas a llamar Que de mi parte no te volveré a buscar Y ya no pienso esperarte un poco más Te di mi vida pero me pagaste mal Sigue tu rumbo y no me vuelvas a llamar Que de mi parte no te volveré a buscar Dizzy Raii Sigiri, Sigiri, Sigiri Bambam Esta es una entrega más de LH Music & Company Una colaboración especial con Uvas King LH Rikur Rikes Music GG Sigiri Bambam Osmar Díaz Tú sabes de qué te estoy hablando y qué estoy diciendo Como eres como tú y vienen con fechas de vencimiento